¡Uy, ajá! ¡Meñala un vallecana! Aurora, me has entregado al abandono A mí que tanto y tanto te he querido Aurora, me has entregado al abandono A mí que tanto y tanto te he querido Ni tu negra traición me echó al olvido Yo no disculpo tu error ni te perdono Ni tu negra traición me echó al olvido Yo no disculpo tu error ni te perdono Más yo no podría aunque quisiera castigar Como debo tu falsía, castígala señor Con toda tu energía Que sufra mucho pero que nunca muera Ay, Aurora, te quiero todavía Más yo no podría aunque quisiera castigar Como debo tu falsía, castígala señor Con toditita tu energía Que sufra mucho pero que nunca muera Ay, Aurora, te quiero todavía Oiga 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 Oiga